Este es el rostro que muestra la sábana santa o el santo sudario de Turín. ¿Es acaso el verdadero rostro de Jesucristo? ¿Es realmente la imagen más cercana que tenemos comprobable científicamente a partir de la fotografía del rostro de Jesús? Acompáñeme hoy en el pulso de la fe en este segundo programa en torno a la sábana santa, el manto sagrado, estudiado por años por investigadores de las más diversas especialidades. Una muestra más de lo que la ciencia en nuestros días puede entregarnos. ¿Es acaso la sábana santa una reliquia auténtica o solamente son suposiciones y especulaciones? Le recibo con aprecio, gracias por el favor de su atención y le invito a que conozca a nuestros panelistas. Hoy recibo con aprecio a la licenciada María de la Paz Agudín Colmenares, ella tiene especialidad en derecho romano. Lo que se dice, María Paz, una romanista. Así es, romanista, efectivamente. ¿Qué tanto del derecho romano prevalece en nuestros días? Bueno, es importantísimo, un alto porcentaje de nuestro derecho efectivamente viene del derecho romano. Cada institución tiene algo que ver con el derecho romano. Gracias. La licenciada Agudín nos ayudará a conocer esos vericuetos del juicio romano, de la sentencia de la flagelación y de la cruz. Recibo también con aprecio al doctor Gustavo Rincón, médico gastroenterólogo, director de comunicación de la Asociación de Médicos Católicos del Arzobispado de México. Gustavo, bienvenido. Gracias, Roberto. Gusto saludarte. Y un gran conocedor también de la imagen plasmada en la Sábana Santa. Y recibo con aprecio a Ramón Gutiérrez Arias. Ramón estuvo con nosotros en el programa pasado. Él es asesor científico del Centro Mexicano de Sindonología del Arquidiócesis de México, centro que se especializa precisamente en el estudio de la síndone o de la sábana. Ramón, bienvenido. Gracias. Nos quedamos las semanas pasada en un programa que mientras más llegaba a su fin, más interesante se tornaba. Y en lugar de darle fin, quedamos con usted que hace favor de vernos, de hacer una segunda parte, sobre todo para profundizar en el análisis clínico, en el diagnóstico médico y también en lo que el derecho romano nos dice en torno al juicio, a la pasión y a la muerte de Jesús. Le invito a que juntos veamos algún resumen breve de lo que tratamos en el programa la semana pasada. Escultura de nuestro Señor Jesucristo elaborada por el doctor Enrique Rivero Borrell, que aparte de ser un gran, tal también era un gran escultor. El cuerpo de Jesús estaba cubierto de sangre, de modo que al momento que se tapa con la síndone y queda cubierto, síndone es el nombre propio, digamoslo así, de la sábana santa, la sangre se impregna y pasa de hecho al otro lado, por el lado externo de la síndone se ven las huellas de sangre. Entre 24 y 36 horas algo brota del cuerpo de Jesús y deja grabada la imagen como la vemos en esta tela. Sí, sí, así es como debe de estar. Esta tela que estás manipulando es una réplica. Es una réplica de la sábana santa, también escala. Aquí estaba la espalda, aquí quedó el cuerpo de Jesús como está aquí y esta parte cubría el rostro, entonces el rostro queda en la parte de acá. Son los remiendos que le pusieron las monjas Clarizas en el año de 1534 y que acaban de ser retirados hace cuatro años por las autoridades de Turín. Dmitri Kuznetsov demostró que cuando a una tela se le expone a un incendio como esta, la prueba de carbono 14 va a fallar porque se alteran precisamente sus niveles de carbono. El tipo de sangre es ave, lo que no se tiene determinado es el factor RH. Se demostró que existe una sustancia que se llama porfirina y no nada más eso, se demostró que era sangre de alguien que estuvo vivo y después muerto. Se llegan a probabilidades de una en 150 mil millones, las más bajas digamos, de que el hombre de la sábana santa no sea Jesús. Cuando se estudia la dinámica de la viscosidad y la viscosidad sanguínea, se ve que estos flujos corresponden exactamente a un líquido con la fluidez de la sangre que brotó de algún punto, aquí no se ve en este caso la muñeca y que corrió a lo largo de él. Esa noche madrugada, cuando van los discípulos a la tumba vacía y como dice el discípulo Juan, vieron los lienzos allanados, caídos, lisos y el sudario que envolvía la cabeza estaba enrollado en el mismo lugar. Juan vio y creyó. La sábana se salvó, dicen los bomberos, que si hubiera estado en la capilla habría quedado destruido. Lo más parecido a una fotografía de Dios hecho hombre. El tiempo se acabó y todavía no hablamos sobre lo que esto muestra, es decir, las huellas de la flagelación, de la coronación de espinas, qué es lo que sucedió con este cuerpo, es más, de qué murió si pudiésemos tener un diagnóstico médico. Continuemos entonces en esta segunda parte de este programa en torno a la sábana santa y antes de preguntarle al doctor Gustavo Rincón su diagnóstico médico sobre la muerte de Jesús, debo retomar un poco más y preguntarle a Ramón Gutiérrez sobre algo que parece que prevalece mucho Ramón en la mente de muchas personas, que es la dichosa prueba al carbono 14 a la que fue sometida la sábana santa y que como resultado pues es datada hace mil años más o menos y no dos mil años. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, ya como se había comentado hubo errores por el contenido bioquímico en la sábana, pero además hay otra cosa. En el punto donde se tomaron las tres muestras para los laboratorios que hicieron los estudios fue el mismo. Para un protocolo más serio debieron de hacer de puntos diferentes de la sábana. Número uno. Número dos, se tomaron justo junto a un remiendo de la tela de Holanda que data de la edad media. Entonces tenemos dos problemas más. ¿Cuál tela de Holanda? La tela de Holanda que está atrás. Ah, la sábana original se cosió a otra tela. Se cosió a otra tela que le sirviera de bastidor para soportarla. Esta tela se llegó también a manipular igual que fuera la sábana, cosa que fue un error, porque tendría que ser estrictamente del espécimen. Esto es de la sábana santa, no de otra más. Entonces hay una serie de errores protocolarios más dentro de los estudios de carbono 14, además de la liquenotelia, además de la contaminación. ¿Qué es la liquenotelia? Como lo decíamos la semana pasada, es la unión de un hongo y una bacteria que juntos forman una tela bioplástica sobre la sábana. Y que entonces es una tela bioplástica más reciente y provoca que la prueba del carbono 14 falle y date la tela de la sábana como más reciente, ¿sí? No, el error está en que está vivo. No se puede hacer una prueba de carbono 14 en un elemento vivo, solamente en algo muerto. Y está vivo porque es hongo y bacterias. Así es. Bueno, esto en torno a la sábana santa. De esto ya hablamos abundantemente hace una semana. Ahora, platiquemos ahora de la imagen plasmada allí. Recuérdanos, Ramón, es una imagen que se obtiene no por pintura, producto de que cambia la consistencia molecular en la sábana, provocado por una energía desconocida. Lo comparábamos con una especie de quemadura sin serlo y queda impresa esa imagen. Para ser más precisos, lo podemos mostrar con este zacate. Vamos a imaginarnos que tenemos 500 veces aumentada la sábana, pedacito de ella, y se notan perfectamente varias huellas. La sangre, los coágulos, los chorros de sangre, las quemaduras y la impronta, que es un ligerísimo chamuscamiento. Le llamas la impronta a la imagen plasmada, ¿sí? Así es. Pero no es un chamuscamiento, es como si fuera. En realidad es deshidratación oxidativa. La sábana mide 0.34 milímetros de espesor. Esto mide 0.34. Aquí se notan las marcas de todo, menos de la misma impronta. En medio no hay nada. Del otro lado, solamente a la altura del rostro y de las manos sobre el pubis, se ve algo, un pequeño rastro. Pero en realidad no hay nada más. Y así es de superficial. Las telas están enmarañadas, pero la imagen es ortogonal. Esto es, obedece a la vertical nada más. Perdón, es perpendicular a la tela, para decirlo claro. Otra cosa más. Si nosotros ponemos luz hacia el frente, vemos la imagen. Pero si la ponemos detrás, no vemos imagen. Vemos las demás marcas. Sin atreverme a aseverar que la imagen plasmada en esa sábana es realmente la imagen de Jesucristo, aunque muchas coincidencias que están narradas en el Evangelio en torno a los elementos de la crucifixión nos hacen pensar que fuera Él. Sin aseverarlo, le pregunto a la licenciada María de la Paz Agudín en torno a las crucifixiones. María de la Paz, ya que tú eres romanista, ¿puedes explicarnos? Empecemos por un poco de historia. Claro que sí. ¿De dónde toman los romanos la cruz? ¿La inventaron ellos o la toman de algunos de los pueblos conquistados? ¿Y para qué la utilizaban? Correcto. La cruz no es originaria de Roma. Los romanos la toman de los antiguos persas. Ellos ya usaban la crucifixión desde el siglo VI a.C. y con ellos pueblos como los griegos, los fenicios. Alejandro Magno es el que la lleva a Egipto y a Cartago y de ahí probablemente es donde pasa a Roma. A pesar de que ya había sido usada anteriormente, esta práctica es con los antiguos romanos que adquiere una mayor vigencia. La usan muchísimo como un castigo hacia los crímenes. Los crímenes son los delitos de carácter público que atentan directa o indirectamente contra la República o la República Romana. De ahí la toman los romanos como un castigo ejemplar, es decir, escarmentar a todos los que iban en contra, de alguna manera, del Imperio Romano. ¿Es cierto que un ciudadano romano no era castigado con la cruz? Es correcto. De hecho, el derecho romano lo que busca es proteger, buscaba en su momento proteger a los ciudadanos romanos porque era el castigo peor que se le podía aplicar a una persona. ¿Por qué? ¿Cómo era el castigo? Vamos, yo te preguntaba hace rato para qué la utilizaban, evidentemente para matar, pero no era todo en la cruz. Nos hablas de un castigo ejemplar. Así es. ¿Por qué? ¿Qué elementos contenía para ser tan ejemplar? Bueno, pues era sumamente cruel, ¿no? Cicerón, de hecho, menciona que es el castigo más cruel. Precisamente lo usaban como ejemplo, dejaban los cadáveres en la cruz, no permitían muchas veces que los familiares recuperaran los cuerpos y los dejaban al exterior de las ciudades donde eran crucificados. Como ejemplo, eso unido además al olor que provocaban los cadáveres y la agonía tan terrible, ¿no? Se prolongaba de tres a cuatro horas, podía ser, o tres, cuatro días. Todo dependía de la resistencia de la persona. ¿En qué consistía la agonía? Mira, perdón que lo diga así, pero me parece que nadie se muere de estar clavado. Sí, pudiera parecer eso. Sí. Efectivamente. Pero, bueno, la práctica romana, la ley romana, señalaba que podían ser amarrados a la cruz o clavados directamente por la muñeca. En el caso de Jesucristo, sí fue efectivamente por medio de clavos. Era más preferido por los romanos hacer esto porque era mucho más cruel. Bueno, la persona que era crucificada, generalmente, se le ponía un clavo de ocho centímetros, uno nada más, en los pies, y el cuerpo colgaba, todo el peso del cuerpo colgaba sobre los pulmones. Mira. Lo cual hacía que se asfixiara la persona. Vamos a apoyarnos en este crucifijo que hemos traído. Sí. Me parece que es una crux humilis de capitata, es decir, una cruz baja. Así es. Sin cabeza, baja, no como esas cruces altísimas que nos muestran de pronto el cine. Así es. Y que sería inaccesible por las fieras, porque me parece que parte de esto era que las fieras devoraran a los crucificados, ¿no? Sí. Entonces, a ver, toma de modelo esta y platicanos. Un pie en los clavos, como nos dice. Correcto. Un clavo en los pies, como nos decías. Un clavo en los pies. Bueno, para empezar, esa es una cruz llamada Comisa Otau, o también conocida como Cruz de San Antonio. Se piensa que probablemente Cristo fue crucificado a una cruz de este tipo, o no se han puesto de acuerdo todavía. Las investigaciones pudo haber sido una cruz latina, que es la que tiene una extensión en el patíbulum, que es, perdón, en el estipes. El estipite es el palo vertical. Vertical. Y el patíbulum es el palo horizontal. Es correcto. Licenciada Agudín, ¿las cruces estaban conformadas ya por estipite y patíbulum, o estaban los estipites colocados, y luego llegaba el condenado cargando el patíbulum, y se lo colocaba sobre el estipite? O eran todas iguales, o eran diferentes. Bueno, la práctica generalmente variaba, según el verdugo, eso es lo que se asienta generalmente, ¿no? El crucificado generalmente era puesto en el suelo, encima de lo que es el patíbulum, que es el palo horizontal. Ahí se clavaba, y el estipite podía estar verticalmente ya sentado en el suelo. O también era común que el crucificado lo cargara hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Lo más común era que fuera llevado directamente, al lugar, y ahí ya se encontraba dispuesto el estipite. Doctor Gustavo Rincón, voy a usar otro crucifico ahora. Es muy conocido, es de Velázquez, ¿no? El Cristo de Velázquez. Y pudieses ser tan amable de explicarnos algunas diferencias que tú como médico aprecias, y que nos pueden hacer conocer más lo terrible o lo ejemplar, como decía la licenciada Agudín, de este castigo. Sí, en esta imagen, desde luego, pueden ustedes apreciar que los clavos están en las palmas de las manos. ¿Te refieres al de Velázquez? El de Velázquez. Ajá. No es así como fue crucificado porque no soportaría el peso. Las extremidades inferiores están clavadas de manera separada y están prácticamente en extensión. No se procedía así, sino que se procedía como está en esta otra imagen, con las extremidades inferiores un poco flexionadas por la siguiente razón. Una vez que era levantado en la cruz, el cuerpo se dificultaba la respiración porque la presión que hacía el peso del cuerpo sobre el diafragma permitía la inspiración, es decir, el tomar aire, pero no permitía exhalar ese aire. Y entonces, se apoyaban en un momento cuando ya sentían que fallecían por la asfixia, se apoyaban en las extremidades inferiores y enderezaban el cuerpo y eso quitaba presión de los brazos y del tórax y del diafragma y les permitía que el diafragma se moviera para exhalar primero y volver a inhalar posteriormente. Entonces, es importante, yo pienso que apegado a la fisiología o a la fisiopatología, este crucifijo que tienes en tu mano derecha está más apegado a la realidad clínica que podemos suponer que sucedió en ese entonces. Pues mira Gustavo, este crucifijo precisamente del que has hecho mención ahora, este que tengo aquí, es una escultura del doctor Enrique Rivero Borrell, quien fuera el presidente del Centro Mexicano de Sindonología y él realizó esta escultura en base a la imagen plasmada en la Sábana Santa. En cambio, el pintor Velázquez con este cuadro que tengo en mi mano izquierda no conoció seguramente la imagen de la Sábana Santa y nos muestra como lo estamos viendo en pantalla a un Cristo que, perdón por la palabra que voy a usar, pero se ve hasta cómodamente parado en la cruz contra este que se ve terriblemente colgado de la cruz y en una agonía de asfixia como nos la has definido. En efecto, la muerte en la cruz, licenciada, ¿era una muerte por asfixia? Bueno, la muerte en la cruz implicaba una tortura tanto física como psíquica o mental porque, como bien dijo el doctor, el crucificado mentalmente, continuamente estaba pensando qué hacer si mantener el cuerpo relajado o tenso de manera tal que todo el peso del cuerpo no cayera sobre el diafragma. Como comentaba antes, dependía de la resistencia de cada persona, ¿no? Pero la muerte, yo diría, que viene dada por la lanza de los centuriones romanos. La crucifixión según la ley del derecho romano, no podía dejar al crucificado vivo y los centuriones se aseguraban clavando una lanza en el costado, con lo cual se acababa ya de una vez con la vida del crucificado. Bueno, vamos entrando ya en alguna diversidad de opiniones, me parece, porque la semana pasada decía el señor Orozco que solamente a Jesús se le clavó una lanza en el corazón y entonces nos hablaba él del curifragium. Maripas, ¿tú has oído de esto el curifragium? Era una medida compasiva, por decirlo de alguna manera, que consistía en romper las piernas por debajo de las rodillas, con lo cual se aceleraba la muerte del crucificado. ¿A todos los crucificados les entraba en una lanza, Ramón? No, no era común. De hecho, hay una aclaración por estudios hemáticos de la sábana. Como se había comentado la semana pasada, hay sangre viva y sangre muerta en la sábana y esto se da por lo siguiente, los estudios de porfirina, de hematoporfirina, con base en las trazas de hemoglobina que quedan, se deduce que hay oxiemoglobina en una persona viva y cianometemoglobina esto es, la sangre se acidifica cuando alguien muere por asfixia. Si nosotros inclusive recordamos el evangelio, dice que finalmente entrega su alma, señor, en mis manos encomiendo de mi espíritu y expira, después de dar un grito expira. Entonces, ¿podemos nosotros pensar en asfixia? Sí, y asfixia inclusive a nivel celular. A la hora de que se le da la lanzada, esas muertesas muestras que se toman de la sábana santa cerca de la herida de la lanza ya son de sangre ácida, ya son de alguien que ya murió y murió por asfixia. Bueno, tengo muchísimas preguntas en nombre de nuestro público amable. Jesús murió de asfixia, Jesús murió al ser traspasado el corazón por la lanza del centurión romano, ¿de qué murió Jesús? ¿Cuál sería su estado físico después de la flagelación, después de no comer, no beber? Llego con esto y con mucho más, también le preguntaré a la licenciada Agudín sobre las excepciones que en el caso de Jesús de Nazaret se cometieron. Vamos, todos los crucificados eran flagelados, todos los crucificados eran coronados de espinas, ya nos has dicho que no todos eran clavados, unos eran amarrados. Regreso con esto y con mucho más. Continuamos profundizando en este tema que verdaderamente no deja de interesar siempre que se aborda el tema de la imagen plasmada en la sábana santa. Maripaz, quedó registrado en la historia algún historiador romano, alguna acta, alguna escritura de la sentencia existe que nos diga que Jesús de Nazaret fue condenado a morir en la cruz en una fecha exacta. Sí, nosotros tenemos conocimiento además de los descubrimientos arqueológicos y de las sábanas santa y demás por el historiador Tácito en los anales, los famosos anales de Tácito, un historiador que nos proporciona todos los elementos para conocer cómo era la sociedad tanto en lo político como en lo jurídico y lo histórico. A eso además le añadimos el digesto de Justiniano que es esta obra del siglo VI después de Cristo que recopila todo el derecho romano y gracias a la cual conocemos la crucifixión como una pena a los crímenes. ¿Conocemos la fecha exacta de la muerte de Cristo? Yo tengo aquí una fecha que es Viernes Santo 7 de abril el día anterior a la Pascua del año 30. Esa es la fecha que más se aproxima. ¿Y en romano cómo se dice esta fecha? Pues en romano vamos al mes de abril ¿y cómo se le habría llamado? Bueno en italiano se vale así en Italia april doctor Rincón platícanos de del suplicio en la cruz mira háblanos como médico primero tenemos aquí algunas imágenes apóyate en esto para que nos expliques la cámara la cámara se mueve ya verás que bien ¿en qué lugar entra el clavo en el pie? sí el clavo va a entrar justamente aquí donde está señalado un poquito más arriba porque es donde están la conglomeración de pequeños huesos que hace un macizo óseo que es tan fuerte que soporta el peso de todo el cuerpo vamos según esta sí entraría en esta parte y esta radiografía vemos que el clavo no podía traspasar el hueso sí eran clavos que entrar entre dos dedos sí no eran clavos muy largos de 18 centímetros de sección como de no eran redondos sino era sección triangular afilados en la punta y en los cantos de la de la sección y entonces penetraban ahí incluso en el de las extremidades superiores penetra en la muñeca no en la palma porque si no no hubiera podido soportar el peso a ver Gustavo pongo mi mano sí este y aunque bueno este es un clavo muy pequeño es aquí en esta en esta parte de aquí en esta parte de aquí es en donde hay resistencia porque por el peso tendría que recorrerse el clavo hacia acá si lo pones aquí desgarra muy fácilmente según los cálculos Jesús media 1.80 de estatura y ha de haber pesado entre 80 a 78 kilos mira aquí tenemos unos dibujos incluso una radiografía de algún médico forense ensayó con alguna mano de un recién cadáver y explícanos la región en la que entra el clavo según este dibujo esta radiografía si entra entre estos huesos y justo en la muñeca porque es donde va a poder soportar el peso del cuerpo región metacarpeana metacarpeana exactamente espacio de destot si exactamente así es como se llama no quiero mencionar nombres técnicos la inmensa mayoría no son médicos pero lo que importa es más que en sitio exacto cuál era el mecanismo que se buscaba es decir era que la persona no pudiera respirar y que estuviera clavado en la cruz la agonía se prolongaba mucho como lo señalaba la licenciada y nos preguntaríamos por qué a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús si tuvieron que fracturarle las piernas ese mecanismo era ya no ya no teniendo apoyo en las piernas ya no se podían levantar y ya no podían respirar y morían completamente en ese momento ya con asfixiados por falta de adecuada oxigenación en Jesús no fue necesario quebrarle las piernas cumpliéndose la profecía de que no rompería ningún hueso él ya estaba muerto cuando iban a fracturar las piernas él ya estaba muerto cuando la lanza atravesó el quinto espacio intercostal derecho y como lo lo señalaba también el licenciado la composición química de la sangre era de una sangre ya estancada y no era sangre nada más sino que había líquido líquido ceroso transparente que se provenía del pericardio si el lanzazo hubiera sido del lado del lado izquierdo hubieran llegado al ventrículo izquierdo que estaba vacío por la causa de la muerte que voy a comentar en cambio del lado derecho lo que primero perforó fue el pericardio que es una membrana que rodea el corazón y la cual se había llenado de líquido en base a la modificación de la permeabilidad capilar por la deshidratación por los líquidos electrolíticos el desbalance de líquidos y de sales minerales el desbalance hidroelectrolítico recordemos que eran 18 horas desde que se inicia la pasión de Cristo traje trajimos esta espada a falta de una lanza romana porque nuestra intención es mostrarle al público que hace favor de vernos la la punta es que la punta de una lanza romana medía medio metro o cuánto Ramón medía 25 centímetros solo la punta de hierro y a la altura donde está la herida medía 5 centímetros de ancho y penetró 8 centímetros con respecto de la quinta y sexta costilla que fue donde penetró hacia el corazón hacia donde está el ventrículo derecho donde estaba concentrada la sangre entonces en base a esta espada bueno además le quiero mostrar algo a nuestro público ve usted este canal que está aquí precisamente este canal es para que una vez que la espada o la punta en el caso de la lanza romana entra al cuerpo por un lado del canal entra el aire y por el otro lado del canal sale la sangre es decir eran armas ideadas y diseñadas con una ingeniería consistente en matar no solo por la herida sino para desangrar ahora que usted puede ver esto en la pantalla es fácil imaginar que una punta de estas entra al costado de Jesús parte el corazón en dos e inmediatamente provoca por el canal que le he mostrado que salga el líquido que nos ha platicado el doctor Rincón y además la sangre abundantemente licenciada en todos los justificados se hacía esto de atravesar ese costado no verdad no en todos si era una práctica común porque estaba de hecho señalada por la ley la ley de las doce tablas señalaba ya sea una lanza o una espada también era factible que lo hicieran con una espada pero en el caso de la crucifixión de Jesús hubo muchas digamos irregularidades en el sentido que si cometieron muchas cosas que no se hacían en otras crucifixiones una de ellas es la corona de espinas por ejemplo la otra es la flagelación previa a la crucifixión todos los crucificados eran flagelados no 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 o era una cosa o la otra de hecho había tres niveles de flagelación y a Jesús se le aplicó el tercero el más duro con flagrum que descarnaba que descarnaba es decir el flagrum era para matar era tortura para matar a ver entonces Ramón por qué si Jesús es presentado por Pilato exche homo le grita al pueblo no hay aquí al hombre y lo muestra hecho pedazos destrozado por el flagrum descarnado coronado de espinas y chorreando sangre evidentemente va a morir Gustavo dime si no por favor entonces exigen la cruz crucifícalo Pilato o sea no es suficiente el hombre está está agonizando en ese momento Gustavo no todavía no aquí hay que considerar también los factores emocionales de la pasión de Cristo porque recordemos la naturaleza humana de Jesús eso es de veras a mí me estremece pensarlo cuando está en el huerto de Getsemaní presenta ese fenómeno en que suda sangre seguramente tuvo una crisis de hipertensión arterial y estaba sumamente estresado incluso en su oración rechaza un poco ese momento y dice ¿por qué tengo que beber este calis tan amargo? haz que pase de mí así es entonces cuando una persona hace un gran esfuerzo lo hemos visto en pacientes que les cuesta mucho trabajo vomitar se forman pequeñas petequias son pequeñas hemorragias son manchitas rojas en la piel de la cara que si las comprime uno no desaparecen porque ya está la sangre extravasada fuera de los capilares y si estas gotitas de sangre quedan junto a las glándulas sudor y paras van a teñir el sudor y Jesús en ese momento por el estrés a que estaba sometido estaba sudando profusamente con toda seguridad esto está señalado solo en uno de los cuatro evangelios pero es muy curioso que quien lo señala es San Lucas que era médico que era médico oye a ver si a ti te llevaran un hombre flagelado con flagrum romano hecho pedazos y te lo ponen en la mejor sala de terapia intensiva del hospital donde tu atiendes lo sacas adelante o no es probable que si ahí todavía podría haber salido y como defines esa situación clínica en que estado estaba si bueno el había perdido bastante sangre pero no tanta como para que muriera en anemia aguda en ese momento ya estaba en déficit de volumen circulatorio ya estaba deshidratado porque no había tomado ni siquiera algo de líquido había caminado cuatro kilómetros se calcula cuando anduvo de un lado para otro en la madrugada lo que sudó por el estrés se calcula que habría perdido para ese entonces y después de la flagelación y después de la coronación de espinas que no fue una corona sino fue un capelo y son numerosas las heridas que está la evidencia en la sabana santa quizá había perdido unos 800 mililitros de sangre casi un litro casi un litro esto provoca una gran deshidratación y está a punto de producir un choque hipovolémico que llamamos falta de volumen de circulación falta de oxígeno también porque no hay glóbulos rojos suficientes que oxigenen pero hasta ahí todavía con los recursos actuales hubiera sido reversible totalmente ¿tenía fiebre? no en ese momento no él sudó no por fiebre sino por estrés en esa etapa ya cuando en esas etapas de gran estrés después de la tensión de la angustia viene una reacción de indiferencia de resignación por eso va totalmente callado cuando ya lo apresan y cuando lo presentan ante el juez él no contesta absolutamente nada que eso motiva la ira de un soldado y le da un golpe quizá con un bastón con una caña en la mejilla derecha que es muy evidente en la imagen de la sabana exactamente Gustavo tú si lo hubieras sacado en terapia intensiva hoy licenciada bueno pero hace dos mil años no yo creo que no lo veo muy difícil entonces ¿por qué Ramón pedir la cruz a Pilato? Pilato vamos a acordarnos de que él quería desafanarse de Cristo por algo inclusive se lo manda Herodes se lo regresan a él no le gusta y sencillamente le da un castigo ejemplar para apelar a la piedad del pueblo piedad que no llega no le queda otra lo van cercando cada vez más a ver de veras Ramón a ver es que es que cómo podemos ver a Pilato era un agente amable o era un desgraciado infeliz o sea y cómo podemos ver a este pueblo que tiene sed de sangre o sea de veras Pilato quiso como que obtener la misericordia de ese pueblo además un agente como Pilato que creo que era muy salvaje no licenciada déjenme hacer una pausa todos regresamos con esto regresamos con más yo le pediría a María de la Paz que nos presente un retrato de Pilato porque como que era bastante pasado bastante pensar en que quería ay obtener así como la lástima Pilato era político y y y y y y y Esto que acabamos de ver ahora, que Pilato concedió el cuerpo de Jesús y fue envuelto en una sábana y depositado en el sepulcro, pues creo, Maripaz, que con ningún crucificado sucedía. No, como comentaba antes, la crucifixión de Jesús sí tuvo varias cosas que no ocurrían con otros. También, por ejemplo, la ley romana señalaba que se le tenía que dar al crucificado un vaso de vino con un poco de mirra, como una especie para adormecer un poco el dolor, de anestesia, cosa que no se hizo con él tampoco. Qué bueno, o sea, un vaso de vino con mirra queda por debajo de una aspirina. Sí. No, Gustavo, hubiera sido más... Pero yo creo que estando ahí se agradece. Sí, habría sido una cosa piadosa de algunas damas voluntarias de aquel entonces. Sí, sí, sí. ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Qué no estaba en Israel castigado por el César porque se le había pasado la mano? Sí, Poncio Pilato fue gobernador en la provincia de Judea en tiempos de Tiberio. Tiberio fue quien lo colocó y era un señor conocido especialmente por su crueldad y sus asesinatos en masa. Mató, asesinó a muchísimos samaritanos y posteriormente cuando regresó a Roma sí fue juzgado por todas estas hazañas que él había cometido. Fue desterrado a la Galia y ahí fue donde murió. Pero mientras tanto su estadía en Israel, ¿has usado la palabra gobernador en vez de procurador? De hecho es más correcta, es más correcta porque el gobernador es un funcionario romano que está en las provincias, en este caso Judea era una provincia romana, un pueblo dominado por el imperio romano, encabezado por un gobernador romano. Que en este caso era Poncio Pilato. Tenía absolutamente todo el poder. Todo el poder, lo que pasa es que la administración romana era muy inteligente, dominaba un pueblo pero dejaba que subsistieran sus instituciones, como el gran Sanedrín por ejemplo. A ver, ¿cómo podemos imaginarnos a Pilato como una gente compadecida de Jesús, que su esposa llega y le dice no te metas con este justo porque soñé que cuidado no? Y entonces lo ve y piensa, ay pobrecito, me voy a apiadar de él, nomás lo voy a mandar a azotar tantito con flagrum romano para destrozarlo y luego voy a tratar de obtener del pueblo misericordia para ver si lo puedo salvar. O sea, era... Era habilidad política. ¿Por qué, amor? Porque sencillamente era desafanarse de un problema más. Para él, un judío más no importaba. Sencillamente era quitarme un problema y recordemos algo, Pilato era escéptico. Pilato no era ninguna hermanita de la caridad, él precisamente no veía a la gente como eso, sencillamente eran objetos, pero era desafáname de este problema, de la mejor manera. Era un romano con una religión politeísta tan deteriorada ya en su concepto que incluso consideraban al César como un dios. Entonces, ¿Pilato era sensible en algo, María de la Paz, hacia el Mesías y el Hijo de Dios y el Hijo del Bendito? Bueno, yo creo que puedo decir con toda objetividad y seguridad que no. Digo, a Pilato no le importaba en lo más mínimo quién fuera Jesús, de qué se le acusaba, si era cierto o no que se había autoproclamado rey de los judíos. Eso no le importaba. Lo que sí es cierto es que Pilato, desde el punto de vista del derecho romano, no encontró ningún crimen que hubiera cometido Jesús. Por eso sí se negaba a condenarlo a morir en la cruz. O sea, allí sí funciona como procurador, pero como procurador corrupto, ¿no? Pero más bien como un procurador que sí que cómodamente se lavó las manos, efectivamente. Pero es que, a ver, María de Paz dice, yo no encuentro culpa en este hombre. El hecho de que un procurador diga eso equivale a no ejercicio de la acción penal. Absolverlo, exactamente, claro que sí. Lo dice, es un hombre justo y luego intenta soltarles a Barrabás, ¿no? Y no puede todo, o sea, es un teatro. ¿Qué está haciendo ahí Pilato? Bueno, para empezar, Barrabás sí había cometido un crimen público, un delito público. Había matado a un soldado romano. Eso sí ameritaba una pena de crucifixión. Pero, bueno, Pilato no quiso comprometerse, no quiso perder poder desde el punto de vista político. Porque si realmente no hubiera crucificado a Jesús, probablemente hubiera habido motines, rebeliones del pueblo judío, proclamando precisamente que se crucificara. Y él no se quiso exponer a eso. Adoptó una actitud cómoda, lo crucificó y todo el mundo contento, ¿verdad? Parece ser que se lava las manos, no como un gesto romano. Parece que se lava las manos en un gesto judío, de purificación judía, burlándose de los judíos. Y dicen, miren, yo hago lo que ustedes, que a mí no me contamine esta muerte y esta sangre. Y le responden, que esa sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y sobre los hijos de los hijos de nuestros hijos. Así le dijeron a Pilato. Entonces yo creo que a Pilato se le anda a haber parado los pelos, no ha de haber dicho, ¿qué es esto? ¿Se sintió contra la pared? Lo apresionaron mucho más porque le dijeron, este se anda diciendo rey. Y a la hora de que le dicen eso, bueno, es que si tú no lo condenas no eres amigo del César. Él no podía dejar libre a alguien que se estuviera proclamando rey dentro del imperio. Porque luego le tendría un problema muy serio desde Roma. Y además el proceso tuvo muchas trampas, digamos, fue ilegal. Los judíos presentaron testigos falsos. Lo acusaron de que Jesús estaba en contra de pagar impuestos al César, lo cual era falso. Es famosa la frase de Jesús de hay que dar al César lo que es el César. Pero todo eso a manera de integrar un crimen, es decir, un delito público en contra de la República. Una persona que se autoproclama rey de los judíos va en contra de la República Romana y también si está en contra del pago de impuestos al César. A ver, según lo que han dicho, yo diría que entonces Pilato era un payaso. Pero además era un imbécil porque ¿cómo es posible que llega José de Arimatea, le pide el cadáver de Jesús y dice el Evangelio? Y se sorprendió de que hubiese muerto tan rápidamente. Pues ¿qué no lo vio hecho pedazos después del flagrón? Tú dijiste en la paz, tercer nivel de castigo, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle una cosa a usted que nos ve. ¿Hay alguna persona que resista después de la flagelación, la crucifixión, que le metan esta punta al corazón, que se lo partan en dos y que luego lo bajen de la cruz y lo reanimen? Porque bueno, esto ya es tema de que alguien dice hoy en día que Cristo no murió en la cruz. Ni siquiera tengo que preguntarle al doctor, pero ni moda, ahí va la pregunta. Gustavo, ¿alguien a quien le metes esto se muere? Por supuesto. ¿En el corazón? En el corazón, obviamente. Bueno, entonces... Ay, pero sigamos hablando de la sábana santa. ¿De qué murió Jesucristo en la cruz, Gustavo? Sí, recordemos lo que mencionábamos hace un momento, que cuando la espada penetró, ya Jesús había fallecido. Y hay cierta explicación de por qué se sorprendieron de que muriera antes que los ladrones. A ver, ayúdale a Pilato, ayúdale. Ellos no habían sido flagelados. Me preguntabas también si estaba en situación ya mortal cuando lo flagelaron. No, todavía no. Tan así es que todavía soportó el camino al Golgotha. Y no es muy cerca, es como medio kilómetro más o menos. Cargando el patíbulo. Y cargando el patíbulo. Ahora, ¿por qué llamaron a alguien que le ayudara? Porque si se les moría antes de llegar a la cruz, entonces al que crucificaban era el centurión. De veras. Así es. Entonces, por eso, no por buenas gentes, llaman a alguien que le ayude. Simón de Sirene. Ah, Simón de Sirene. El padre de Alejandro de Rufo. Así es. Que venía del campo. Así es. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando le dan el lanzazo en el costado derecho a Jesús ya estaba muerto y los demás no? Aquí está, mira, Gustavo. Sí. En el costado derecho. En el quinto espacio intercostal. Recordemos que antes de decir en tus manos, encomiendo mi espíritu, que fue la última de las siete famosas palabras, los evangelios relatan que exhaló o produjo un grito desesperado. Fue un dolor sobre los inmensos dolores que ya tenía. ¿Qué tan fuerte no habrá sido que ese sí lo hizo gritar? Ese es un infarto. El infarto es de los dolores más fuertes que puede haber. Y sobre todo un infarto masivo que puede producir rupturas de corazón. Yo conozco varios casos, incluso de quien fuera un maestro muy querido de tu servidor. Tuvo un infarto bestial y al hacerle la autopsia le encontramos una ruptura de corazón. Entonces, no es así de ciencia ficción. Es algo que sucede realmente. Entonces, fue en ese momento cuando dice en tus manos, encomiendo mi espíritu, casi podríamos suponer, porque esto son todas suposiciones, no tenemos el cuerpo, que fue el momento exacto de la expiración de nuestro Señor. Cuando dice el Evangelio según San Marcos, y Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Así es. Ahora, para lanzar este fuerte grito, según empezamos el programa de hoy, nos decías tú, nos decía la licenciada, que en esa postura, en la cruz, no se podía tomar aire. Había que incorporarse para, no, como decías, para soltar aire, ¿no? Sí. Entonces, suponemos que si Jesús está colgando, tiene aire, lanza el grito... Sí, no, pero se tuvo que haber incorporado, es decir, enderezado, extendido las piernas... Último esfuerzo. Con un último esfuerzo supremo, para poder haber lanzado ese grito. Para producir voz, tenemos que exhalar aire, para que pase y haga vibrar las cuerdas vocales. Entonces, y para que sea grito, tiene que salir con fuerza. Entonces, eso fue lo que seguramente sucedió, y tuvo que enderezarse, en un último esfuerzo, y expiró. ¿Infarto provocado por...? Sí, por varias cosas, por el gran estrés, por la crisis de hipertensión arterial, que tuvo, quizá ya la tenía desde antes, pero hizo crisis en el huerto de Getsemaní, por la deshidratación, por la falta de potasio, incluso, algunos pliegues de la piel, que están, que aparecen en la sábana santa, nos hacen pensar que hubo ciertas convulsiones musculares, por falta de potasio. Las personas que toman diuréticos, y que les hace falta potasio, tienen calambres, tienen contracturas muy fuertes. Entonces, eso pudo haber sido también. El potasio es esencial, para el funcionamiento del músculo. Cuando falta potasio, y son muy pequeños los márgenes, el corazón puede morir en diástoles, y se relaja, ya no funciona. Entonces, todo eso sumado, todo eso es una serie de factores. La deshidratación, por sangrado, por sudoración, por la temperatura, por la, por la pérdida de sangre. Todo lo que resumiste hace rato, en un shock hipovulémico. Hipovulémico. Ramón, ¿por qué entonces, te hice esta pregunta hace rato, pero quedó al aire, ¿por qué exigir la cruz, tan, 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 exageradamente, a Pilato? Bueno, número uno, como castigo, y número dos, recordando, lo que se ha comentado, del deuteronomio, de que, aquel, que se ha colgado en un palo, es maldito, para ellos, tiene un significado mayor. Se les manda azotar, se le manda coronar de espinas, etcétera, como un movimiento, de parte de Pilato, para el pueblo no es suficiente, nosotros pedimos muerte, porque éste está proclamando, que es rey de los judíos, recordemos que Jesucristo, había retado con sus acciones, a los maestros de la ley, a los fariseos, a la autoridad, en pocas palabras, era non grato, entonces, a alguien non grato, la más ignominiosa, de las muertes. Y, la posición de Pilato, que tanto habrá cuidado él, Maripaz, ¿habrá cambiado sustancialmente, a partir de que, los judíos lograron, hacer lo que se les dio la gana, no sólo con Jesús, sino con el mismo Pilato? No, yo creo que no cambió, en lo más mínimo, de hecho, los actos más atroces, también lo seguiría cometiendo, Pilato después, que fueron estas matanzas, de otros samaritanos, ¿no? Si hubiera cambiado, él no hubiera seguido, siendo una persona tan cruel, ¿no? Sí, me refiero a que, vamos, no perdió autoridad, entre los mismos judíos. no, no perdió autoridad, seguía siendo respetado, como el gobernador de Judea, les dio gusto, finalmente, que era lo que quería, este, Pilato, no perder esa posición que tenía. Bueno, ¿qué nos deja todo esto? Desde la visión legal, jurídica, desde la perspectiva científica, desde el análisis médico, hemos hecho dos programas, en torno a la imagen, que muestra una sábana, que suponemos, o queremos suponer, que efectivamente, es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús, para ser introducido al sepulcro, a un científico como tú, Ramón, ¿qué le deja? Mira, Max Planck, dijo alguna vez, que los creyentes, encuentran a Dios, en el principio de todas las cosas, y que al científico, se le aparecen al final, de todas las cosas. Tenemos que recordar, que la sábana en sí misma, no es artículo de fe, sin embargo, es la reliquia más importante, para la cristiandad, porque muestra, la pasión, muerte, y resurrección, de Jesucristo. Entonces, aquí no queda más, que la pregunta, para los creyentes, de quién soy yo, y para aquellos, que no lo sean, pero que lo admiren, es, ¿por qué es tan agredido Cristo? Para la ciencia, no queda más, que estudiar, y encontrar un resultado, la ciencia es medio, no fin, y, con base en nuestros protocolos, decimos hasta ahora, es un día es auténtico. ¿Y qué le deja, a la jurisprudencia, María de la Paz, a los procesistas, se les llama, de hecho procesal? A los procesales, postulantes, porque es un hecho innegable, que con este hombre, Jesús de Nazaret, se cometieron una serie de injusticias, atrocidades. Sí, de hecho, lo que deja es un profundo, mal sabor de boca, una profunda sensación de injusticia, ¿cómo equiparar a Jesús, con otras personas, que cometieron verdaderos, delitos públicos, como son, el estupro, el asesinato con violencia, provocar incendios, falsificar testamentos, ese tipo de delitos, eran considerados en Roma, crímenes, es decir, delitos públicos, no creo que se puede equiparar, en lo más mínimo, una persona como Jesús, que no cometió absolutamente, ningún delito, con estas personas. Oye, ¿hasta qué año los romanos abolieron la cruz? Hasta el siglo IV después de Cristo, fue el emperador Constantino, quien de plano la abolió, la prohibió, y posteriormente, pues se buscarían otras maneras, como la asfixia por la orca, ¿no? De hecho, la crucifixión, yo tengo conocimiento, que hasta el siglo XIX, se siguió usando en Japón, por ejemplo. Doctor Gustavo Rincón, ¿y al médico que le deja esto? Sí. Ver algo tan cerca, tan vivo, tan vivo, tan fácilmente demostrable, por esta sábana. Nos marca, una congruencia absoluta, entre lo que nos relatan los evangelios, y lo que nos muestra, la sábana santa, una congruencia absoluta, con una posibilidad, médico, clínica, que, encuentre explicación, a todos, los relatos del evangelio, o de los evangelios, y a los hallazgos, que quedaron marcados, en la sábana santa. Incluso, la sangre que se encontró ahí, es sangre tipo ave, es decir, que no es muy común, por otras latitudes, y en aquellas latitudes, es una sangre, de un tipo, bastante común. Pero también, nos queda una reflexión, para los que somos creyentes. La agonía no física, sino la agonía espiritual, o la agonía psicológica, llamémosla, para hablar en términos actuales, de Jesús, no ha terminado. Él sigue sufriendo, viendo a la humanidad como está, y pues terminará, hasta el final de los tiempos. Muchas gracias al médico, muchas gracias a la jurista, romanista, muchas gracias al científico, del Centro Mexicano de Sinonología, pero sobre todo, muchas gracias a usted, que hace favor de vernos, en este programa, El Pulso de la Fe, en el que tratamos de darle, pues, algo de lo que sabemos, gracias a nuestros invitados. Si usted considera, que la sábana santa, es una reliquia auténtica, hay mucho todavía, por descubrir, en el contenido teológico, que encierra. Si usted no la considera, una reliquia, puede pensar, que sí es un, material, un elemento, en nuestros tiempos, digno, de ser analizado, incluso, por profesionales, de la NASA, por fotógrafos, por tridimenciadores, y que sigue siendo, un documento, que cada vez, muestra, más elementos. Agradecemos mucho, que haya estado, con nosotros, agradecemos a cada uno, de nuestros panelistas, y a los tres, en conjunto, por habernos dado, un tan buen programa, con tanto contenido, y a nombre del staff, de Proyecto 40, a nombre también, del equipo de producción, le esperamos, la próxima semana, en una emisión más, de El Pulso de la Fe. ¡Gracias! ¡Gracias!